Porque la actuación no es simple, para mí es una rueda diferente, pero adicionalmente que es diferente, está en constante movimiento. Y en ese constante movimiento pasan dos cosas. Una, que me vaya mal. ¿Y qué pasa si me va mal? Simplemente me levanto, paro y sigo. Y otra, que me vaya bien. Y otra, que me vaya bien.